bueno amigos aquí estamos con jose aguirre nos va a presentar su ransom pues cuéntanos qué tal esta qué versión es 2022 2022 qué modelo es la gama de entrada 20 y cuánto te costó más o menos 85 85 ok qué nos puedes contar de tu bici amigo tiene bastante control la verdad no le quito nada no le quitas nada qué tal se siente para subir bastante bien bastante bien alguna una transmisión de 12 la verdad este no aguanta muy bien para las subidas está bastante bien ok el compas y todavía no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas dale like y compártelo con tus amigos ciclistas scott es una de las únicas marcas que he visto que han lanzado comunicados este año en la cual van a ajustar sus precios además de ello pues al ser final de temporada por así decirlo por estar los próximos modelos a salir hay ofertas especiales es decir esta bicicleta de 85 mil 89 mil pesos hoy en día la puedes encontrar si tienes suerte en 64 mil 500 pesos así que aprovecha y si puedes esto es una excelente opción esto es una excelente opción